Música Homeless, ponemos el pecho Nobles como el hecho, de la cuna al lecho Firme dicho, concreto lo he hecho Aguantamos la pressure, como de que aprovecho No tengo techo, empujo, trazo ni dibujo Como líneas de nazca, no son pa' tu ojo No llamaron flojos, nos dejaron cojos Sin lujo, apuro, lenguaje sin tapujo Rompimos los cerrojos Estoy de vuelta en el ruedo, surfeando por las calles Las avenidas me cobijan y muestran sus detalles Observador de realidades, retrato a todo tiempo Y divulgo lo que veo, todos los pesares Todos los pasares, por menores placeres El fracaso y los manjares, confidencia y deberes La tranza por favores, todos esos menesteres Yo siempre estoy y no me ven porque se creen mejores Voy a guardar mi billetera para ser sincero Más papeles con letras que con ceros En mi cuenta, no tengo nada, ni siquiera techo Por eso doy todo sin sentirme satisfecho La pulenta, nada personal pero entra a mi fiesta El que abre la puerta, cuando golpeo las ganas hambrientas Hay dolor en la testa, el corazón protesta La carencia aumenta, la fe no está muerta La planta es mi vuelta, aunque no lleva monedas en la cesta Recibo los sueños a manos apiertas Un día, dos otoños, dos días en invierno Una vida entera caminando en el infierno Habitantes de un mundo donde todo se improvisa Noches, furias y palizas, río, mentes muy a prisas Cuerpos de barro, sin tiempos segundos o diarios Realidades o calvarios Tormentos en las ciudades del empresario Aunque da ilusión en la leyenda del corsario Llámanos hombres La mirada que refleja mil batallas Deambulan por las calles y quien ganara ensayan Nos dejaron afuera, creamos la puerta igual Conta poco sin techo Llámanos hombres La mirada que refleja mil batallas Deambulan por las calles y quien ganara ensayan Nos dejaron afuera, creamos la puerta igual Conta poco sin techo Llámanos hombres Soñando con que llueva dinero Con no verla trabajando de nuevo Que mi hermano comande su arte Antes que visite la muerte No sin casa, sin tierra, ni patria Con la vista al frente Como José y Javier, llámame homeless Estoy en el mismo pasaje donde empecé Aún no sé bien dónde el camino termina Si todos los días no evoco embarazo Para lo que aquí se ejecuta No soy dueña de nada No tengo carro, ni esposa No tengo techo, ni choza No hay tiempo pa' descartarse Ni pa' limitarse Veinte segundos pita y no suelto esa chance Pa' todo alcanza, apura casi comparte No le pongo el pie encima Pongo el peso en mi arte Se celebra con los míos cada cosa importante Que vivamos del hip hop y que sean suficiente Caminamos con cautela por las calles Siendo dueños de mil verdades y detalles Mirando al cielo no esperamos que nos falle El olfato que dio vida con caigas y crueldades Hoy abrimos las puertas pa' dejarlas abiertas Fuera ese ego de mierda Volaremos las cercas Patearemos las piedras Con esas que tropiezas Hoy está en tu día a día Crec que ganes aunque pierda Te levanta la correa donde corres o te corren Antes de que la muerte susurra Correte y construyete Entender este juego es perderte ciego en el bosque Al medio de un aquelarre donde las copas transporte De que monte un negocio mutante Y de amor pobre Lloré tantas palabras que ahora soy magnate Mi casa fue la calle yo y de ella vine a rescatarte Llámanos hombres La mirada que refleja mil batallas Deambula por las calles Hay que ganar en Zion Nos dejaron afuera Creamos la puerta igual Con tampoco fin de show Llámanos hombres La mirada que refleja mil batallas Deambula por las calles Hay que ganar en Zion Nos dejaron afuera Creamos la puerta igual Con tampoco fin de show Llámanos hombres Oye Nosotros no estamos sentados en un sofá Esperando que las cosas sucedan Llaman los hombres Estamos buscando las puertas Estamos tomando las puertas Tampoco sin techo Llaman los hombres